Tras la aprobación el pasado viernes en el Congreso de la Unión de una Reserva de Modificación a la Ley de Ingresos Federal de 2020 que permitirá la legalización de autos de procedencia extranjera, el presidente de la Canaco afirmó que por las afectaciones a las empresas desarrolladoras de automóviles es que como gremio se oponen. Si esta ley se aprueba en el Senado de la República, pues se dañará un importante sector productivo, aumenta la caída de las ventas de los vehículos, tanto nuevos como usados, así como de autopartes, y es una situación que se pone en riesgo en muchas plazas laborales del país, no sabemos que incluso aquí en Hermosillo tenemos la planta Forno, en nuestro estado también puede tener esa afectación, y esta medida pues se debe rechazar porque es un incentivo para introducir ilegalmente autos al territorio nacional, llegar a esos puntos es como si legalizara la venta de productos ilegales, pues o sea, si importan algo que no está legalmente importado a México y autorizas a que se venda y lo avalas y etc., pues entonces ¿en dónde vamos a caer? Pues o sea, ese es el problema que tenemos que empezar a ver esos esquemas y entender por qué lo están haciendo, si no nada más es un tema de presupuesto de ingresos, sino que sea en realidad algo que venga y fomente la economía. Tras aclarar que en el ingreso de dichos autos al país es donde está la mayor problemática, Jesús Nárez Félix agregó que con su entrada se fomenta un comercio informal que afecta a negocios que pertenecen al organismo que representa, y donde la postura a nivel nacional por parte de la Concanaco es la misma. Y nosotros tenemos que subirnos también porque en lo local también los autos usados son socios, son parte de nuestra Cámara de Comercio, son gente que tiene mucho tiempo afiliado y que hace un esfuerzo por tener una empresa, pues para que sea tan fácil moverse de otra manera, ¿no? Esta es una postura, sabemos una necesidad que existe como la necesidad de moverse de las personas, incluso en el tema del transporte, pero hay que estar conscientes que tenemos que buscar cómo sea de manera legal, reglamentada y apoyar para que esas personas puedan adquirir vehículos incluso, pero de manera formal. Adelantó que buscarán durante los próximos días hablar con el senador Arturo Burst-Griffin previo a que la ley de ingresos, donde ello se contempla, pase a votación. Con edición de Arturo Campos, informo para las Noticias TEP, María Celeste Rivera.